Vida Come como nosotras y ponte saludable Secretaría de Salud Estás en guanatosfm.net Conmigo con nosotros Los comentarios vertidos en este medio de comunicación Son de exclusiva responsabilidad Mofles y catalizadores en la PA Contamos con catalizadores de la marca Engeltes También te ofrecemos una amplia variedad En catalizadores garantizados para la verificación Y en la compra de tu catalizador La instalación va por nuestra cuenta También contamos con el servicio de instalación de silenciadores Colillas, curvas y Flowmaster Así como reparación de cualquier tipo de radiador Y tanques de gasolina Atendido por su propietario especialista Guillermo Méndez Tobilla Te esperamos en la calle Fernando Solís número 1018 Colonia Lomas del Gallo En Guadalajara, Jalisco O llámanos a los teléfonos 33 14 27 24 04 Y al 33 11 34 74 05 Mofles y catalizadores Los comentarios vertidos en este medio de comunicación Son de exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Hola, muy buenos días Qué gusto que estén aquí acompañándonos Muchísimas gracias Es un placer para nosotros poder estar aquí con ustedes Y antes de empezar Me gustaría que nos tomáramos un momento Para agradecer el estar aquí Este momento que tenemos tan sagrado Que es el hoy El momento que podemos cambiar Que podemos transformar Y me gustaría hacerles unas afirmaciones Que realmente es algo que nosotros pensamos sobre ustedes Es... Quiero que si pueden cerrar los ojos Si no van en el camión O van en algún lado Este... Pongan su mano en el corazón Y escuchen estas palabras Que con mucho amor Yo les digo Eres... Amor Eres... Demasiado valioso Eres una obra de arte Eres abundante Eres... Un hermoso producto de la vida Eres poderoso Y sobre todo Eres inquebrantable Vamos a dar un aplauso Siéntalo por favor Y quiero agradecer Henry ¿Cómo estás? Hola, hola Hola, buenos días a todos Buenos días Allá del otro lado de cabina Muchísimas gracias Mi querida Jessica Por el bonito Hermosas palabras Y créeme que lo sentí Hasta como que la piel se pone así como de gallinita ¿No? Muchísimas gracias también aquí a Mayra Vega Por estar aquí el día de hoy con nosotros De invitada especial Y pues vamos a... Ahora sí que... La experta aquí en esta área Es mi querida Mayra Está al otro lado con mi amiguisima Jessica Y pues le cedo la batuta a mi querida Jessica Gracias, gracias Henry Pues como lo dijiste A mí me llena de orgullo poder tener aquí a Mayra Mayra, bienvenida Es un orgullo para mí que estés aquí Y que nos vengas a hablar un poquito Tanto de tu historia, de lo que haces Y todo Digo, Mayra lo voy a leer Porque de verdad esta mujer hace muchísimas cosas Mayra es mamá Es médico homeópata Es mercadóloga Empresaria Y emprendedora social Que le da voz a las maternidades Que se han... ¿Cómo podríamos decirlo? Olvidado Olvidado de ellas Sí Que se han dejado atrás Este... Platícanos un poquito Mayra Platícanos un poquito sobre ti Sobre cómo llegaste a este gran punto Ok Bueno, pues primeramente Buenos días a todos Buenos días Henry Jessy Pues gracias por la invitación Y pues a esta casa Toda la comunidad de Guanatos también Pues muchas gracias por este espacio Y pues a tu podcast Mucho, mucho éxito Yo soy inquebrantable De verdad es que Ahorita cuando leíste esas palabras De verdad a mí también se me puso la piel chinita Y dije, wow O sea, qué impacto tan grande Puede causar en nuestra vida Comenzar con estas palabras, ¿no? Agradeciendo Yo creo que es un hábito que Que todos los líderes Y bueno, que todas las personas Porque al final Todos venimos al mundo A hacer algo distinto Podemos iniciar como los días Con esa mejor actitud, ¿no? Exacto Bueno, pues les platico un poquito de mí Ya aquí Jessy me hizo las fanfarias Me hizo un momento de presentarme Mi nombre es Mayra Vera Yo estoy pues en la ciudad de Guadalajara Soy médico, homeópata, empresaria Emprendedora Yo creo que estoy casada ahorita Con el emprendimiento Y mi esposo no me va a dejar mentir A veces siente como una especie De infidelidad ahí con esta parte Pero este Pues me encanta Me encanta hacer la voz ahorita De precisamente de las mamás De las mujeres que ya son madres Aquellas que Tenemos que elegir muchas veces Entre maternar Y seguir siendo profesionistas ¿No? O seguir continuando Con esta parte de Poder crecer personal Y profesionalmente Porque Es complicado O sea, es complicada Pueden decir El balance Que si existe Que no existe Para mí el balance ideal No existe Pero Si hay un punto En el que tienes que definir Como tus prioridades También Y también saber Como que los costos Que quieres pagar ¿No? Para poder alcanzar Lo que quieres Entonces creo que Las maternidades Hoy en día Han ido cambiando Bastante el chip Ya no estás Tanto tiempo en casa Ya sabes Que puedes ir Tras tus sueños Ya sabes Que puedes seguir Laborando Pero también está La otra parte De la maternidad Que cuando la haces sola Pues se vuelve realmente Una Una lucha constante De falta de apoyo De falta de un sistema Incluso Que no vea Las maternidades ¿No? Y cuando tienes La pareja Pues también Hay que trabajar En la parte De la corresponsabilidad Familiar Muy importante Entonces esto Distintos temas Aquí que podríamos abordar ¿No? Y a ver Prácticamente un poquito Mayra ¿Tú qué? O sea ¿Cuál fue el punto En el que tú decidiste Dar voz A eso Que sentías Que tenías callado ¿En qué momento Pasó? ¿O siempre fue así? No, no, no Siempre fue así Saquen sus pañuelos Porque No Fíjate que Yo creo que Haber venido De De un padre Que no era mi padre Que era mi Que era mi padrastro Que Pasar por un Un periodo De violencia Familiar Intrafamiliar Violencia psicológica No solo a mi madre Sino también A la parte De De sus hijos Como que En ese momento Decidí yo Qué quería Para mi vida Y qué no quería Para mi vida ¿Sí? Entonces Después llega Como la parte De Fueron una serie De sucesos ¿No? Como todos A todos nos pasan Diferentes situaciones Unas no las buscamos Otras pues ya están Ahí Y hay que superarlas Pero Sí llegó un punto En el que Yo Mayra Vera A los 18 años Pues fui una mamá Muy joven ¿No? Fui una mamá Muy joven No tenía La preparatoria Terminada No tenía trabajo No tenía nada Entonces dije Guau O sea Y ahora ¿Qué hago? ¿No? Que en qué momento Yo dije Firme esas letras Chiquitas De decir No Si yo me voy a ser Responsable De una personita Que continuamente Se quiere hacer daño Entonces Como Entonces llega así Como Perdón ¿Eso lo decías Sola O tenías pareja? No Ahí Era como que Tenía pareja Adolescentes Exactamente Pareja No pareja Pareja No pareja Sí Pareja No pareja O sea En realidad Es que Dices Nunca pensé O sea Yo nunca pensé En querer ser mamá O lo desee O sea Fue algo que Prácticamente Pues Salió Salió Como dicen Pero jamás O sea Jamás Me arrepiento Ni me arrepentiré De haberlo sido Porque Eso De alguna manera Me hizo inquebrantable Sí O sea Mayra Vera Al ser mamá Le transformó La vida O sea Le transformó Le cambió Los objetivos Le cambió La parte De metas Le cambió La parte De propósito De vida Le cambió Muchísimas cosas Entonces Al momento En que yo Soy una mamá Ausente Porque después Me separo ¿No? Este Dejo Al papá De mis hijos En ese momento Es cuando tú Dices Tienes que salir Adelante O sea Tienes siempre Como las dos opciones Exacto Te quedas Y te quejas Que no está mal Hasta cierto punto Te desahogas Te lloras Pasas tu proceso De duelo Perreas Y se reniegas Haces todo lo que Tengas que hacer Pero después Tienes que voltear A ver esas miradas Esos ojitos Y decir Híjole O sea Dependen de mí ¿Sabes? Entonces En ese momento Digo Fue de que Enfocarme A mis metas Y todo Fui a esa mamá Ausente Ahorita Ahorita con el tiempo Ya es sanada Esa parte de la culpa Porque Dentro de la comunidad Y también hay Muchísimas mujeres Que dicen Es que no me quiero Ir a trabajar Porque no quiero Dejar a mis hijos Y es que No quiero ir A estudiar Porque mejor Prefiero estar con ellos Sí Pero ¿Qué tipo de calidad Les estás dando Por estar también En casa? O sea ¿Cómo te estás Limitando también? Entonces creo que Hay que trabajar También Esa es la parte De la culpa ¿No? Y es algo Que con el tiempo Pues he ido También trabajando Ya ahorita Soy una mamá presente Desde hace Siete años Gracias a que Pues sí Me di la oportunidad Otra vez De crear Bueno De formar Una nueva familia Y de hacerlas De tomar decisiones Diferentes De elegir también Personas diferentes Para mi vida Y gracias a eso Pues también he podido Ser una mamá presente Y poder construir Lo que es ahora Club mamá presente A nivel república Lo que es mamá presente Mamá empresaria Y la parte En la que Yo me veo ya En mi negocio En casa Digo Bueno Y ahora soy mamá presente ¿No? Como homeópata ¿Eh? O sea Dentro de todo Ella como homeópata Está Sí Como homeópata Justo se iba a decir ¿Mande? Justo se iba a decir Como homeópata Mercadóloga Empresaria Emprendedora Todo Es mal ¿Verdad? No Como homeópata Porque de hecho De los primeros negocios Que pusimos en casa Su casa Fue Precisamente Queríamos vender primero Todo lo que son Productos naturistas Y ya sabes Y no Pues no Me buscaban más Por la consulta ¿No? Y mi esposo No Pues dedíquete a la consulta ¿No? Y ahí voy a la consulta Sí Hacia cosas de casa Y todo Yo decía Esto de lavar los trastes Limpiar todos los días Y esto no es para mí O sea Decía Hay algo más Es que hay algo más Yo necesito Hacer algo más Y yo conozco De verdad Muchísimas mujeres Que son felices En su hogar Teniendo su casa Súper limpia Decorándola Cambiando las cortinas Comprando plantas Y de verdad Es que las admiro Así como también Las admiro A las que aman cocinar Mi esposo cocina Mejor que yo Y la verdad Es que yo decía Bueno ¿Qué más hay? ¿Cómo más puedo ayudar A los demás? ¿Cómo más puedo servir? ¿Sabes? Ajá Yo tenía como Ese huequito Sí Ese huequito Eso que me decía De insatisfacción Que hay algo Que no termina de cuadrar Es que Me siento muy a gusto Estoy muy feliz Tengo Tengo a mi familia Soy ya una más presente Estoy con mis hijos Ya adolescentes Ahorita El más grande Tiene 22 años Tengo tres hijos El más grande Tan joven 22 años No saquen cuentas Sí No vayas a sacar cuentas Henry La tuvo a los dos ¿De qué? Entonces tiene esa No, no Ok 22 años 22 años Tiene más grande 20 El que sigue Y la chiquita Tiene 7 El perdón La interrupción Pero el de 20 Es También hijo de Sí De mi El presente No presente Ajá Presente no presente Pues de hecho Llevamos una relación normal Se puede decir Eso es algo Que también con el tiempo Fuimos los dos Mejorando ¿No? Todo tema relacionado Con los niños De los niños Nosotros Ya no funcionamos Como pareja Ya no somos Este Pareja Pero seguimos Seguimos siendo padres Seguimos siendo padres Y eso también es algo Bien importante Para los hijos Sí, claro El que los hijos Este También Perdón que me interrumpa Mayra Perdóname Que te interrumpa Ahorita que estás Mencionando Esta Esta parte Tanto de la Del ser padre También Del ser hijo Inclusive Y la La parte También de que Tú decías Hay algo más Hay algo más Para mí ¿No? ¿En qué momento O más bien Como ese momento Decías Agarra en sus paños De Pues ahora sí Que su rollo Su pañuelo Tomándolo Como referencia ¿En qué punto Fue donde ¿En qué punto Fue donde Te tomaste Esa decisión? ¿Qué pasaba Que Que pasaba Por dentro De ti Que estabas Sintiendo Entre Una cosa Ya sea Bueno o mala Pero ¿Qué fue Lo que te llevó A decir Oye Me sentí De esta manera Y tuve que tomar Esta decisión ¿Cómo fue Esa transición? Ok Te diría Que fue algo Muy bonito Una luz Al despertar Una luz El final Del túnel Pero la verdad Es que no Todos los cambios Llevan mucho dolor Llevan mucho dolor Llevan este Incluso duda Incluso depresión Incluso Hay muchísimas cosas Que ahorita Con esa pregunta Me hiciste recordar Y Fíjate que Bueno Les platicaba Un poquito De De haber pasado Por violencia Intrafamiliar Y todo eso Al momento En el que llegan Ya como homeópata A mi consulta Mujeres Que precisamente Se sienten Deprimidas Que Todo el tiempo Están en casa Que no tienen Tiempo de arreglarse Que no quieren Arreglarse Que no quieren Incluso a veces Ni atender a sus hijos Que han dejado Que han dejado Sus carreras Profesionales Que O sea Yo me veía Y decía Soy una mujer Con muchos privilegios O sea Soy una mujer Muy bendecida Pero Decía ¿Por qué Esto no puede ser Un derecho En lugar De un privilegio ¿Por qué no puede ser Un derecho El que tú Puedas decidir Hacer Lo que tú quieras Con tu vida Aunque seas mamá ¿No? Entonces Empecé A recordar Todas esas etiquetas O todos esos Supuestos Que tienes que ser Porque ya eres mamá ¿No? Ya no puedes hacer esto O que no puedes hacer Exactamente Y creo que De ahí El ver llorar A mis pacientes Yo soy De repente Dicen la doctora Corazón Y empática Entonces Al ver a ellas Desde el dolor También Me hizo cambiar A mí ¿No? El recordar A mi madre Hace El año pasado La llevé A la primera marcha Del 8M A mi mamá Y a mi hija De hecho El 8 de marzo Es mi cumpleaños Y me dijo ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Yo le dije A mamá Vamos a ir Me vas a acompañar Vamos a ir a la marcha Y ella ¿No quieres hacer otra cosa? Y yo No mamá Vamos a ir a la marcha Del 8M Entonces ese día Yo le dije Mamá Mamá ¿Sabes por qué Estás marchando El día de hoy? Y me dijo Se quedaba así como que ¿No? Dime Ilústrame hija Así como que Mira mamá Tú estás hoy marchando Por Por toda esa violencia Que te hicieron En algún momento Que yo también viví Junto contigo ¿No? Por esa violencia económica Que a veces no se ve Y por esa violencia También psicológica Para que nadie más Te haga nunca Sentir menos ¿No? Y creo que también El recordar eso Que mi mamá vivió Me hizo tomar Esa decisión Henry O sea me hizo Tomar de decir ¿Sabes qué? Este Ya no más O sea Ya no puedo Yo Vivir Por ejemplo Mayra Vera Vivir con el pasado Seguir recordando Lo que ha pasado Te deja en un estado Como De mucha angustia Tristeza Víctima Te hace víctima Eso te iba a decir De hecho Yo creo que algo Que acabas de comentar Es súper importante Muchas personas Que a lo mejor Nos pueden escuchar Dicen No pues es que Ella sí puede ¿No? Siempre El escudarte El hacerte la víctima El decir ¿Qué sí tiene ella? Para entonces Esconder el por qué Yo no puedo La verdad es que Yo creo que Todas las personas Tenemos nuestra fortaleza Todas las personas Somos inquebrantables Solamente tenemos Que tomar Algo que Mayra comentó Varias veces Que es La decisión Sí La vida está hecha De decisiones Yo dije Bueno Voy a ser mamá Ok ¿Y qué voy a hacer? ¿No? Pues voy a cobrar la prepa Voy a estudiar en línea No importa Voy a tomar dos trabajos Y tomé la decisión De no ser en ese tiempo Una mamá presente ¿Sí? Digo mamá presente Porque pues sí Mis hijos eran De correle Y déjalos a la guardería Y ve quién te los cuida Para seguir trabajando Y ve quién Este Puede quedarse con ellos En lo que tú haces Tal o cual cosa Pero al final Es eso Lo que tú acabas De mencionar Yesisa Son decisiones Que nos llevan Al punto Donde nosotros Queremos estar Yo siempre les comento A la comunidad Y en los cursos Talleres Siempre estamos Y les digo ¿Qué pasos estás dando hoy Para acercarte A donde tú quieres estar mañana? Si esos pasos Que estás dando Hoy no te No te acercan No te visualizas Porque el poder También de la visualización Es increíble Si tú no te visualizas Si tú no te ves Ahí Dando estos pasos Pues mejor no lo hagas Mejor no lo hagas O sea Es a veces mejor Como regresarse Esa parte de la perspectiva Y ver Tomar un respiro Porque luego de repente Ahorita No sé Henry Que de repente Bueno me ha pasado Que los cursos De repente hay gente Que se pasa Tomando y tomando Y tomando cursos 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 Tapa Sobre todo De dar el paso Porque puede ser Que ya te detengas Tomes un Digas Ya ya tengo todo Pero luego Ajá Y tengo que dar este paso No pero es que no estoy Lo suficientemente preparada Es que nunca estás Lo suficientemente preparada Y eso es donde Fíjate Ahorita que lo están diciendo Que no estamos Que a veces no estamos preparados O muchas de las ocasiones De hecho Nos pasó muy similar A mí a Jessica Con todo esto Era como que amigo ¿Qué onda? Pero que se mostró Hay que darle Y que no sé que no Porque al final Es dar el paso ¿No? Exacto Pero evidentemente Detrás de a veces De toda esta toma De decisiones Y yo creo Mayra Que aquí iba a ser algo Algo que a la mejor Vas a decir Ay Henry Tu y tu pregunta Pero Ya no me preguntes Ya no me preguntes Pero ¿Cuál fue? O creo yo Que también hay que tener claro Que la parte de ser Inquebrantable No es este Falso empoderamiento De que Sí tú puedes Eres mamá luchona Y tú puedes Super mamá Y tú también O sea No También hay que saber Que hay puntos de quiebre ¿No? Y que esos quiebres Al final de cuentas Son los que más 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 Nos llegan A empoderar Quizá ¿No? Entonces Aquí Esa es la pregunta Hacia ti Querida Mayra ¿Cuál ¿Cuál identificas Que haya sido Tu mayor quiebre? ¿Qué sucedió Para que se diera Ese quiebre? ¿Y qué tuviste Que hacer Para salir De ese hoyo Vaya O de ese quiebre Profundo? Claro Bueno Creo que aquí Mi mayor Quiebre Henry Fíjate que dices Algo bien importante Y ahí me voy a regresar Un poco Precisamente Ser inquebrantable No es Nunca romperse ¿No? Yo me he rompido Varias veces Incluso me sigo rompiendo No soy como La persona ahorita Que digamos Ay Mayra Es súper estable Emocionalmente No O sea He aprendido Con el tiempo A liderar Ciertas cosas O a tener Ese autoliderazgo Pero Este De los momentos Así Más difíciles Yo creo que El verme Como Una mujer Independiente Que no No dependía De nadie Sacar a sus hijos Sola adelante Al hecho De casarme De casarme De casarme Nuevamente Y de hacer Como una familia Eso a mí Me cambió mucho O sea Me cambió mucho Porque yo ya traía Como Como una dinámica De vida ¿Saben? Como esa parte De tú Tus decisiones Tú esto Tú el otro Entonces al momento De yo verme Solamente como En mi casa Y sí O sea El verte A lo mejor No No con escasez Pero sí limitada A ciertas cosas Que tú querías Que yo quería acceder A ciertas cosas Que yo quería acceder Creo que ahí Fue el momento En el que Yo dije No Esta no es la Mayra Vera Que yo conozco ¿Sabes? Pues esta no es la Mayra Vera Que yo Que yo construí O que yo quiero En diez años Exactamente Entonces Creo que ese fue Mi momento Más complicado De quiebre En cuestión De cuando yo decidí Tomar Más la acción Más semeo imperfecta Que me encanta Esa frase Para seguir adelante Henry Y fue difícil Créeme Que fue difícil Porque cuando ya tienes Este Cuando ya compartes Tu vida Con una pareja Y vienes tú De ser muy independiente Es como esta parte De la conciliación A veces se vuelve Como una lucha ¿No? Es que tú quieres hacer Tú quieres volver Tú no me tomas en cuenta Tú esto Tú el otro Pero creo que hemos ido Ahí trabajando En Mancuerna También Para que Los dos Vayamos Impulsándonos Y el hecho De que Bueno ¿Hace cuántos años Empezaste ya A ser Emprendedora? Uff Yo tengo Desde el Dos mil Abriendo negocios Y fracasando negocios Y otra vez Y Guau Bueno Yo creo que sí Tenemos Bueno Digo tenemos Porque el primer negocio Lo abrimos También mi esposo Y yo Creo que sería A partir Del Dos mil Es que estoy Sacando cuentas Porque mi niña Nació en el Dos mil Dieciséis Pues hace siete años Precisamente O sea Cuando nació Tu hija Tú empezaste Ajá Cuando nació Mi hija Nosotros empezamos Y yo empecé También A salir Como más A emprender A buscar Un poquito más De estructura De negocios A seguir A seguir aprendiendo A relacionarme Con otro tipo De personas Y hace ratito Que hablabas Sobre Me pareció Súper importante La culpa Ahorita Dices Salía O sea Tu bebé tenía Literal Estaba Recién nacida Sí Estaba recién nacida Y yo la tenía En el consultorio Ajá La tenía En el consultorio En el portabebé Y ya Me agendaban Citar a los pacientes Entonces lloraba Y yo decía Pues compre ¿No? Porque pues le voy a dar De comer Ajá Entonces eran así Como que pacientes Que sí entendían Esa parte Y decían Ah no se preocupe Doctora Está bien ¿No? Entonces Creo que Desde ahí También Yo vi La necesidad De querer Hacer algo más Y Mayra Vera ¿Cómo Supera la culpa? ¿O cómo Cómo está Como En este bucle De decir Ok Voy a soltarte Culpa Porque es algo Que tienes que aprender A soltar ¿No? ¿Cómo lo estás O aprender a vivir? ¿Cómo lo vive Mayra Vera? Ah Pues con mis hijos Por ejemplo La parte fue de Bueno Sí No estuve Te di muchos juguetes Te di muchas cosas No estuve como Tú hubieras querido A la mejor ¿Se los compartes a ellos? O sea ¿Hablas con ellos sobre eso? Sí, 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 claro Claro Este ya ahorita Estamos en una comunicación En donde Ok Yo no estuve Yo esto Pero Yo hice esto Porque yo tenía Que salir a trabajar ¿Sí? No es porque Ay tu papá No me daba dinero Esto No O sea No porque Yo tenía que salir a trabajar ¿No? Entonces Para que tú comieras Estudiaras Etcétera Entonces El hablar de cómo me siento Yo también Me ayuda A liberar esa culpa El poner también Mis necesidades Ya no como mamá Como mujer también ¿No? Uno le puede dar muchísimo Todo a los hijos Hasta una persona Una pareja Uno se puede dar todo Pero creo que lo importante De este camino Es que tampoco te olvides De ti Que no te olvides De ti Que te rescates ¿No? Que te rescates De cualquier rol Que te hayan puesto Y digas Bueno pues esta soy yo Y dentro de lo que yo quiero hacer Pues a mí me gusta A lo mejor leer Ir a patinar Y con mis amigas Me gusta pintar Y empezar a retomar Todo eso Sin culpa Una amiga diría Empodérate Es que Casi no tengo tiempo Para tal cosa Pero estoy haciendo cosas También para mí Y algo que me gusta También es esto De que nadie sirve De una jarra vacía Yes Exacto O sea si tú no estás bien Pues todo lo que tú hagas O lo que hagas Alrededor de ti Tu pareja Tu familia Tus hijos Tu casa Tu negocio Pues en algún momento Se va a deteriorar O sea Va a caer algo Ahorita que mencionaste Perdón que te interrumpa Mayra Ahorita mencionaste algo Henry me quiere hacer llorar Tremendamente importante No para nada Oye No estoy cerca No no es cierto No este No 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 Es que Ahorita mencionaste Algo bien importante Y que Que me gustaría Que nos compartieras Un poquito de esto Pero antes de eso Antes de continuar Vamos a enviar unos saludos Enormes Que nos están felicitando Por acá Isabel Rojas Nos está felicitando Por el programa Que le encanta Y pues muchísimas gracias Isabel Sigan al pendiente Porque Jessica y yo Les tenemos Hay unas grandiosas sorpresas Ustedes sigan al pendiente Valentín García También saludotes Desde Zapopan Nos envía Saludos Mi querido Valentín Gracias Daniela González Desde Tlaquepaque Saludos para Jessica Muy bien Gracias Y a la honorable invitada Y bueno Retomando el tema Mi querida Mayra Este Ahorita mencionabas Algo sobre Los hijos Y de alguna forma Lo que tuviste que Comentarles En su momento ¿No? Y me gustó La forma en que lo dices Que no fue tanto Así como de que Pues es que Sabes que Este De De víctima El futano innombrable El fulano innombrable Como no me paga Y no me deposita Pues este Por eso es que yo O sea No te No entraste como dice Jessica En esa víctima Eso En ese Resguardo Y Y Y esta parte que tomaste De Como que lo viste más responsable Dijiste ¿Sabes qué? Yo Tuve que hacer esto Porque Pues también es algo que quería Mayra O quiere Mayra Como persona No solamente como mamá Sí Este Pero ahora aquí es ¿Qué nos puedes compartir? Inclusive para todos los que son Inclusive mamás y papás Porque yo creo que Pasan ambos escenarios En el cual Viven a veces Ese tipo de De separación Y Evitar caer en ese Pues ¿Cómo le podemos llamar? Juicio De que agarran Y sabes que Es que tu padre es que así Tu madre es que así Para no Más bien ¿Qué sucede? Detrás Detrás Del escenario Tú que eres Este médico O mi papá ¿Qué sucede Detrás del escenario? Puede ser a nivel Psicológico En el hijo Si te agarras Diciendo Es que tu papá Sí Por eso es que yo No estuve Y todo esto Y qué pasa si La otra parte Tomas esa parte Responsable Y si sabes que dijo Pues es que así Así fue la cosa Claro Yo creo que aquí Es bien importante Siempre no tomar partido Y el peor daño Que le puedes hacer A los hijos Es hablarle mal De sus padres Ya sea de su madre O de su padre O sea a nivel psicológico Pues obviamente Les provocas Un daño Les provocas Este Un odio Un rencor Un conflicto Que no es de ellos Tú viviste eso ¿Verdad? Con tu Sí pero a mí Mi mamá nunca Me habló mal De mi padre O sea de mi padrastro Ni de mi papá Que también lo conozco También tuve la fortuna Pues voy a decir Fortuna de conocerlo Pero este No había como Ese tema en ella De decir Oye es que él hizo Yo veía más bien Lo que hizo Entonces yo siempre Pensaba con mis hijos Ellos en algún momento Se van a dar cuenta Y van a decidir Si quieren relacionarse Con su papá o no Pero yo no tengo Ni el derecho Ni por qué decirles Tú no vas con él Tú te quedas conmigo Porque los hijos No son de nuestra De nuestra propiedad Al contrario Era No me das dinero No hay pensión Ok está bien No te preocupes Si hubo una demanda Claro hubo una demanda De pensión No se hizo Porque pues aquí Las leyes en México Son algo Extrañas No se llevó Y yo les digo Les dejo un mensaje A esas mamás O sea Si peleen la pensión O sea No se hagan la que Yo puedo sola O sea es un derecho Es un derecho de sus hijos Responsabilidad Responsabilidad Sí Y no hablarle mal A los hijos de los padres Yo con mis hijos Siempre estoy hablando Con ellos De muchísimos temas No solamente De lo que ya pasó Sino de sus relaciones Ahorita amorosas Sobre el internet Sobre las redes sociales Los hijos Pueden escucharnos Pero también Los hijos deben De ver Cómo actuamos Cómo actuamos Porque el mejor ejemplo Que le podemos dar A los hijos Es con nuestras acciones Exacto Yo le puedo decir A mi hijo No toma No tomes No fuma No fumes No vayas a antros A tales horas de la noche Pero si él ve Que yo lo hago O sea Me va a decir Pues cómo mamá A ver A mí a decir Si tú Si tú haces lo mismo Porque tú sí lo haces ¿Sabes? Entonces para los niños A veces no hay explicaciones De por qué tú sí puedes Y yo no puedo Y creo que Tú decías algo Ahorita Henry Bien importante Si hay un daño psicológico En ellos Les creas También inseguridades Sí Les creas inseguridades Porque imagínate Nosotros siempre Venimos al mundo De bebés Y chiquitos Todos bonitos Y las primeras personas En las que nosotros Confiamos son Papá y mamá Papá y mamá Son nuestra burbuja Entonces llega alguien Malvado Mamá o papá Y rompe esa burbuja De lo que no es Pum O sea ¿No? Entonces Es un tema Pues bastante También complejo Porque hay distintas Maternidades Paternidades Y también hay distintas Situaciones Pero yo no justifico Que por ningún motivo Este le puedas hablar mal A tus hijos De sus padres No es tu papel No debería de ser tu papel Y no deberías de ser juez Tampoco O sea Te recomiendas que sea más Como un punto neutral ¿Podría decirse? Sí La verdad es que Es que sí O sea Los hijos al final crecen Y se dan cuenta Los hijos al final crecen Y no necesitas a veces Ni decirles Ni contarles nada Porque ellos Con su entendimiento Con su madurez Ellos Ellos Por ejemplo Mi hijo El de en medio Me dice Mamá Ahora entiendo Muchas cosas ¿Saben? O sea Y que llegue a tu hijo Y te diga eso Sin que tú le hayas Metido en su cabeza Tantas tonterías Exacto Es algo bien aliviador Es algo muy rico Muy satisfactorio Que te dices Qué bueno que ya lo entiendes Qué bueno que ya tú lo ves Qué bueno que ya tú lo sientes Porque ellos también Tienen que vivir su proceso Exacto Y ahorita Ahorita que mencionas Esto Mayra Del proceso Cómo Más bien Yo creo que Aquí sería importante Aclarar este punto O que no lo compartieras No te voy a hacer llorar Te lo prometo No es nada de eso No Lo voy a intentar Pero no Lo prometo que no Pero ahí sí sale O no Acierta no No Ahorita que mencionas Que ese es el proceso De ellos Evidentemente Ahorita acabas de decir Algo clave Y me gustó escucharlo Lo que dices Oye Cómo le puedo decir Que no fumes Y me ve fumando O sea Qué incongruencia En ese Digamos que En este Pequeño episodio De tu vida Y en la vida de ellos Ajá En qué punto Recomiendas O más bien tú Dices Sabes qué Hijos Yo lo suelto Hasta aquí Porque ustedes Tienen que vivir Esta etapa Y a mí Dejen vivir esto Y otra ¿Quién Quién tuvo que cambiar Primero Para que tus hijos Puedan hacer ese cambio También O esa transición Vaya Porque a veces Por ejemplo Sumamos que Jessica Es mi hija Y yo estoy con Jessica Dale y muele Y muele Y muele Tienes que emprender Jessica Mira es que Hija Pero si mi hijo A lo mejor me ve tirado En la cama Va a decir Jessica que me ve tirado En la cama Y diga Oye Pues cómo me dices Que emprenda A ver ¿Qué es lo que más Tú has identificado Con todo este proceso Que te ha llevado A ser quien eres Y que le ha dejado Todo eso Como nutriente A tus hijos Y que obvio Le pueda servir A las personas Allá afuera Ajá Ok Yo te diría Ay como Mayra Es emprendedora Y hace todas estas cosas Y quiere ayudar A las mujeres Pues mis hijos También se motivan A hacerlo Pero no No eso sí Yo eso quisiera Y eso sería También este Yo creo que El sueño De cualquier padre Que tus hijos También a nivel Empresarial O a nivel social Siguieran también Un poco de tus metas Porque al final Cuando nosotras Bueno Cuando yo pensé En crear una empresa Dije pues ojalá Alguno de mis hijos Interese ¿No? Cuando yo empecé A estudiar homeopatía Dije ojalá Alguno de mis hijos Quiera también ser médico ¿No? Yo quería ser doctora No pude ser doctora Porque fui mamá joven Entonces dije Bueno voy a ser homeópata ¿No? Que era un poquito Más sencillo Entonces este Con los hijos Creo que no hay que soltarlos Así como decir Ya te suelto Ya No Creo que hay que acompañarlos Exacto Hay un punto en el que Eh Que ahorita en la adolescencia Ellos Eh Bueno A partir de los 18 Porque aquí en México Ya a partir de los 18 Son mayores de edad Aunque siguen siendo unos niños Este Es acompañarlos Es el estoy aquí Y te voy a amar Profundamente Pase lo que pase Y te equivoques En lo que te equivoques ¿Sí? O sea voy a estar aquí contigo Te voy a acompañar Y yo quisiera que mis hijos También fueran emprendedores Y que tuvieran como esa visión Pero no A uno le encanta la música Y él quiere ser Este Maestro de orquesta El otro le encantan Los videojuegos Y él quiere meterse O bueno Ahorita se va a ingresar Para estudiar Algo de ingeniería Sistemas Algo así Entonces Yo lo que sí les repito Es por favor Ahorita no tengan hijos Eso sí Eso sí les digo Entonces hablamos mucho De métodos anticonceptivos Hablamos mucho De sexualidad También Este Con ellos Me tienen Digamos que he tenido Como la confianza también El ser mamá joven Creo que me ha posicionado En esa ventaja Sí De que incluso les digo Hay que salir Vamos a bailar Y eso También Es padre Pero regresando A tu pregunta Henry Yo no los he soltado aún Yo como mamá No los he soltado Más bien Ahorita estoy dejando Que tomen sus decisiones Que se equivoquen Y estoy acompañándolos Si quieres que nos tiremos Al piso Nos tiramos al piso A llorar Si quieres que hagamos algo Hacemos algo Y dime Cómo te puedo ayudar Es como Dime Qué te hace falta Y cómo te puedo ayudar Yo para poderlo resolver juntos O sea Que sepas que estoy aquí Pero también Que si no me necesitas Tengas toda la libertad Y de decirme Mamá Esto lo quiero resolver solo ¿No? Fíjate qué bonito Está O sea Lo estás diciendo Porque realmente Creo que acabas De tocar un punto Súper importante Que yo creo que Todos debemos de trabajar Que es La comunicación Tú en todo Lo que has estado hablando Referente a tus hijos No sé si ustedes Lo notan Pero Hablas mucho Sobre que te comunicas Con ellos Y que les das la libertad Porque muchas veces Queremos como que No Tienes que hacerlo así Ya sigue así Yo me he topado Con algunas Mamis Que yo respeto Profundamente Cada quien tenemos Una forma diferente De guiarlo Con los Ahora sí que con el mundo Que traemos cada quien En nuestra cabeza Pero yo las invito A que Hablen Porque si tú Aprendes O le enseñas A tu hijo A expresar Lo que quiere Y lo que no quiere Va a ser muchísimo Más fácil Que él llegue A ser exitoso Que él llegue A ser completamente Feliz A mí Mi esposo y yo Nos hemos preguntado ¿Y a qué quieres que? O sea ¿Qué te gustaría Que fuera Yaretzi? Y yo la verdad Le digo A mi hija La más grande O el chiquito Y yo siempre digo Que sea feliz Que ame Profundamente Lo que haga Y que sea feliz Porque realmente Todo Va en consecuencia De Puedes tener Una carrera Que te pague Muchísimo dinero Pero si no amas Lo que haces Vas a terminar Siendo infeliz Sí totalmente O cumplir Las expectativas De los padres Por ejemplo Tú ahorita Que comentas Se me hace Súper importante Eso Que porque Luego pasa Lo del legado ¿No? Tengo yo Mi consultorio Ya este Ya está trabajado Ya está posicionado Ya Necesito Un homeopata aquí Porque yo ya me quiero ir Ya me quiero jubilar Y necesito a alguien Que se quede aquí Entonces Qué carga tan pesada Exacto Es una carga Que les estás pasando A ellos Que ni siquiera va Con su proyección De vida Sí Incluso con los negocios Aparte yo veo Mis hijos todavía Yo creo que todos Los padres vemos A los hijos como bebés Pero Yo todavía veo Mis hijos Pues pequeños O sea A veces no No saben Mamá Digo Con uno de ellos Me pregunta hace poco Mamá Siento que No estoy haciendo Algo en mi vida O sea Siento Me siento como Estancado Me siento como Como que no estoy avanzando Y le digo A ver A ver Espérate Espérate Con quién te estás comparando Qué bonito Con quién Con quién Te estás comparando Que tú sientes Que no estás avanzando Y a veces también Lo mismo nos pasa A todos En general O sea La comparación Nos mata No debemos de comparar Ni siquiera Porque todos tenemos Una relación Con el éxito Muy Muy diferente O sea Una definición De éxito Muy distinta A cada persona Entonces Cuando mi hijo me dijo Eso fue A ver Párale a tu carro Y a ver Explícame Qué pasó Por qué te sientes así Y creo que esa parte De la comunicación La debemos de trabajar En todas partes Pero también Con nosotros mismos Si nosotros No somos honestos Con lo que sentimos Con lo que queremos A dónde queremos ir Qué queremos lograr Pues Cómo le pides honestidad También A las personas Con las que te rodeas No puedes Ahorita que mencionas Ay Qué bonito Lo que acabas de decir Me encanta Sí Porque Yo creo que con esto Este Con esto Sabes que cualquier persona Se sale de su víctima Es de la vida ¿No? De que Es que el gobierno Es que No pasa Y es que Volteo a los santos de cabeza Porque no me responden Y Este Ahorita que acabas de decir esto De las mentiras Y cómo le puedes pedir A alguien que sea honesto Y Qué Qué hay Digo Qué fue Donde Donde Tú tomaste Esa parte responsable En tu vida Que dijiste Creo que Lejos de ver Allá afuera Y estar Allá afuera Queriendo culpar a todo el mundo De todo lo que me está pasando Y cuando empezaste a ver hacia adentro ¿Qué fue de lo que te diste cuenta? ¿De qué te hiciste consciente En ese momento? Hoy pues Es que Hoy va a sonar bien crudo Pero Es bien cañón Hacerte responsable De ti misma Es Precisamente Es una responsabilidad Enorme Porque No solamente Te haces responsable De lo que tú eliges Tampoco se trata de decir Ay me pasó esto Porque yo tuve la culpa O sea No Sino la parte de Ok Ya me pasó No sé Fui mamá joven No tuve esto No tuve aquello Mis papás se divorciaron Hubo violencia Aquello Era un alcohólico Shalala Pero esa no es tu vida Ese no es tu chip Eso no es No eres tú Algo que me gusta Que es Tú no Tú no eres Tus circunstancias Tú no eres Lo que te pasó Entonces Al momento que tú Te das cuenta De De eso Creo que empieza A resurgir Y te vuelten Comienzas a trabajar Para ser inquebrantable Porque te haces responsable De lo que te pasa Y también De cómo respondes A lo que te pasa Y puede sonar muy cliché Pero es real Se los puedo Se los puedo firmar O sea Tú en el momento Te digo Te puede pasar algo Muy muy cañón Lo que tú quieras Lo que tú quieras Y dicen Ay es que luego ves las cosas De forma positiva Pues no También está bien Que reniegues Y digas ¿Por qué me pasó esto? Y mira que aquello Pero es un momento Si tú te quedas En ese estado Es cuando Todo lo demás Se va en contra de ti Y dicen Ya nada más falta Que un perro llegue Y me Sí Es tomar esa actitud Ese cambio De conciencia Sí De conciencia Pero le decía Henry No es fácil Te duele Te duele ¿Por qué? Porque lloras Porque dejas el papel De víctima Porque te acuerdas De todo lo que te hicieron Porque te quedas En el papel De chin O sea pues Pues qué mala onda ¿Por qué son así conmigo? Si yo soy bien buena ¿A dónde? Yo a todo el mundo Le extiendo la mano Y aquí vienen ¿Sabes? Entonces Siempre va a haber personas Buenas Hay más personas buenas Con las que vas a conectar Y también te van a ayudar A que no caigas En ese papel de víctima Una pregunta Mayra ¿Tú tomaste alguna ayuda psicológica O tomaste O fue solamente Sigo en terapia Tú me Eso por favor Dilo en la cámara Porque hay muchas personas Que dicen Ay no es que ella lo hizo Yo no sé dónde saca Esas ideas Yo no sé de dónde saca eso ¿No? Es súper importante Que hagamos conciencia De que cuando Vives sucesos Tan fuertes Es que ocupamos herramientas Tienes que acercarte Tienes que levantar la mano Y decir Ey necesito ayuda Sí Y si nadie te la da Buscarla Hacer que sucedan las cosas Ese es el primer paso ¿Hace cuánto tomaste Tu primer terapia? Mi primer terapia La tomé Cuando me separé Cuando me quedé sola Con mis hijos Duré dos años Y medio en terapia Súper Dos años y medio en terapia Este Hace poco volví No por las mismas situaciones Pero volví a terapia Y yo Soy bien Dice mi hijo Soy bien enfadosa Con el tema de la terapia Porque yo le digo Todos Necesitamos terapia Todos Siempre soy así De todos Quiero mandar a mi esposo A terapia Que yo voy a terapia Yo quiero mandar A todo el mundo a terapia Es que la verdad Es liberador Poder hablar De lo que tú quieras Sin sentirte juzgada Juzgado Sin sentir que Que ya no puedes más Exacto Que ya no puedes más Con ese dolor Con ese sentimiento Que traes en la garganta Con ese dolor en el estómago En homeopatía Le llamamos Este Esos síntomas Que te están comiendo Dicen El cuerpo habla Lo que la boca calla Y nosotros Por ejemplo Somos muy ¿Para qué voy a terapia? Yo no ocupo terapia Yo ya sé lo que me pasa No estoy loco No estoy loco Loco Sí Pero creo que la salud mental Es algo que A raíz de la pandemia De verdad Se disparó muchísimo Muchísimo Y tenemos que empezar A trabajarlo Pero de manera Inmediata O sea ya Yo creo que tenemos Que hacer mucha conciencia Conciencia De que Ahorita por eso Te hice esta pregunta Porque Ahorita muchos A lo mejor De los que nos están Escuchando Van a decir Guau ¿No? Le van a echar la culpa A lo mejor A que te volviste a casar A que A muchas cosas Que son externas Y nadie se fija En lo interno Que tuviste que hacer Es que también Hay trabajo Exacto Miren Yo les voy a contar Que Algo bien importante Es Por ejemplo Rodearte De personas Que Positivas Positivas De personas Que te apoyen Que te sumen Que no todo el tiempo Te estén criticando ¿Saben? Incluso dicen Que el árbol familiar También se poda Y es real A lo mejor Dentro de tu familia Hay Dices tú Tengo un lazo Sanguíneo Porque es mi familia Y es que le aguanto todo Les aguantas críticas Les aguantas Injusticias Les aguantas Incluso Muchísimas violencias Que no te ayudan A crecer Y a veces Hay que cambiar Ese entorno Y hacer tu propia familia Hacer tu Sí crear Dice un libro Buenísimo De los hábitos atómicos Que hay que Nosotros Crear nuestro Panorama O sea Nuestro ¿Cómo le llama a él? Nuestro sitio Donde nosotros Quieramos crecer Diseñar el ambiente Se llama Diseña tu propio ambiente Para el éxito O sea ¿Cómo ves tú Ese ambiente Para que lo puedas Lograr a donde Quieras estar ¿No? Y le decía Henry Es difícil Porque Mayra Vera Llora Mayra Vera Se mete a la ducha Y dice Ay ahorita con la ducha Me desahogo Y se van las lagrimitas Y ahí no siente nada Y de repente También Claro Tengo dudas A veces O sea A veces también Me llega la duda Y digo ¿Y si lo estaría haciendo bien? ¿O si lo estaría haciendo mal? Y también me llega Como esa parte De chino O sea Ya la regué aquí ¿Cómo lo resuelvo? ¿No? Y también a veces Me llega el cansancio O sea También a veces Es como Ya O sea Quiero soltar ¿Sabes? Entonces Creo que debemos De seguir cuidando Nuestro diálogo interior A mí algo que me ayuda muchísimo Es cuidar Mi diálogo interior ¿Qué me digo a mí misma Todos los días? Si yo me digo Que no puedo Pues no puedo No puedo Si yo me digo Que estoy mal Estoy mal Si yo digo Que no sé Pues no sé ¿Sabes? Entonces El diálogo interior Yo les decía Lo otra vez Es como una liga Esta liga Que tienes aquí Cada que tengas Un pensamiento así Donde te digas Es que no sabes Tú no sirves para esto Ligazo Ligazo Es algo de PNL Ajá Es que anclarlo Ligazo Entonces Ahí está Un tip muy bueno Estoy pensando Que soy tonta Tal No, 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 que no puedo Tal Dale, dale Sí, creo que Creo que es algo Que tenemos que trabajar mucho El diálogo interior Cómo te hablas A ti misma Cómo lideras Tus pensamientos Precisamente Esos pensamientos Que vienen hacia ti De quién son Son tuyos Son externos Son de tu familia Son de alguien más De quién son Esos pensamientos Exacto Y desde ahí Empecé a trabajar Leer Ser mamá Precisamente Ese es el mensaje Ser mamá No te puede impedir Hacer otras cosas Que los niños Que es cansada Que la maternidad Que los niños Que la escuela Que eso sí El quehacer siempre va a estar ahí Las tareas siempre van a estar ahí Los niños van a crecer Se van a ir Y tú qué O sea Entonces Vas a dar chichir Bueno Vas a dar pecho Ya no vas a tener a quién Ponte un podcast Ponte O sea Las redes sociales Hoy nos dan infinidad De oportunidades Todas las plataformas En las que podemos aprender Este podcast Que puedes venir a escuchar De ahora en adelante Yo soy inquebrantable Para que aprendas más Cambies el mindset Todos los jueves A las 11 Perdón Todos los jueves Son herramientas Sí O sea Son herramientas Todo lo que tú metas A tu mente Al final La estás nutriendo O la estás destruyendo Es como el cuerpo Sí ¿No? Entonces Y ahorita que mencionas esto Perdón Mayra Que te interrumpa Ahorita que mencionas esto El herramienta Que al final de cuentas Son herramientas Que como dice Un buen Hay un mentor Muy bueno Que se llama Alain García Calvo No fallan las No fallan los métodos No fallan las herramientas No fallan los Las este Ni la terapia Ni nada Lo que falla Son las personas Sí Porque tienen las herramientas Y Ahorita que mencionabas Eso La responsabilidad Es como que Ey Ya tienes todo ¿Qué vas a hacer? Y Ah Sé que Para adelgazar Tengo que dejar de comer hamburguesa Pero prefiero comerlas ¿No? Empiezo el lunes Empiezo el lunes Entonces las herramientas Las hacen a un lado ¿No? Pero con todo esto La procrastinación ¿No? La procrastinación Totalmente Pero con todo esto Este Porque ya estamos A escasos Unos minutitos Para ir cerrando Para terminar Ay no Tenemos tanto que hablar Después te volveremos a invitar Después te volveremos a invitar Y en la segunda te hacemos llorar Te lo prometo Ah ok Perfecto No, no es cierto No, ¿qué nos podrías compartir? Ya sea No sé Tres tips O Algunos consejos Que desde tu experiencia Y sobre todo Que en esta historia que traes Que te ha vuelto inquebrantable Que es este Este segundo episodio Que nos puedas compartir para las personas Que puedan realmente con eso Ya sea empoderarse Dejar Cambiar el chip Cambiar la mentalidad Dejarse de quejar A las mujeres que están allá afuera Con toda la elegía De este rollo Del ¿Cómo se llama? Y a los hombres también Y a los hombres Machistas Necesitan mucho a veces Darse ese Ese lugar Claro En lugar de decir Soy el papá Mira ¿No? Entonces Sí Todo eso A ver ¿Qué nos podrías compartir? ¿Qué les puedo compartir? Para cambiar el chip Ah Bueno Primero que contraten a mi amiga Jessica Ah Bueno Es esta parte que les comentaba Ahorita antes de De terminar Henry Y Jessie Cuida lo que ingresas a tu mente Creo que ese sería el primero Cuida lo que ingresas a tu mente En cuestión También emocional También rodearte de personas Que te sumen Exacto Que te valoren Porque tienes un valor Un valor Inquebrantable Porque todos tenemos magia Yo siempre lo veo Así Todos tenemos algo que aportar O sea Y no se trata de que busques Si vayas a Alaska O vayas a allá Este A África Que con los niños No O sea Empieza por tu propia casa Exacto A veces empieza por ti misma Por ti mismo Y Y el otro punto Que les dejaría es Pues que agradezcan Que agradezcan Lo que tienen hoy Porque si no comienzan A agradecer A disfrutar Lo que tienen hoy De que sirve todo Lo que van a tener mañana O sea No es bueno pedir Ni querer hacer algo Desde Desde la carencia Es algo Muy pobre A mi me enriquece mucho Este tipo de De pláticas Y cuando doy No sé Talleres Cursos O algo Con la comunidad De mamá presente Les digo Ok Está bien Que quieras ser exitosa Que quieras llegar a la cima Que quieras hacer tal cosa Ok Está perfecto Pero donde está lo demás Que quieres involucrar Donde quedan tus hijos Donde quedan los demás O sea Todos pagamos un precio Y creo que es bien Difícil a veces Identificar Cuál es el precio Que quieres pagar Para conseguir Lo que tú quieres lograr Sé clara Solamente Ten claridad La claridad Es Es la magia De la vida Yo así la veo La claridad Es la magia De la vida Y por ejemplo Porque ahorita van a decir Sé clara contigo Sé Que Tú que les recomendarías Que hicieran Para encontrar Esa claridad O a ti ¿Qué te funcionó Para encontrar Esa claridad? Verme visualizada En cinco años En cinco años Sí Donde quiero Estar en cinco años Pero ser muy específica ¿Qué tipo de casa quiero? ¿Qué tipo de relación Quiero con mi pareja? ¿Cómo quiero Que sea la relación Con mis hijos? No hablo de dinero No hablo de De millones Hablo de relaciones De relaciones Personales De eso Que no tiene precio De eso Que te enriquece De eso Que te eleva A otro nivel Para ayudar A los demás Sí Porque con dinero Todos hacemos Muchísimas cosas Sí Muchísimas cosas El dinero Es la llave Yo le digo También la llave De las oportunidades Pero para tener claridad El mejor ejercicio Que les puedo dar Es que escríbelo Escribe Qué es lo que quieres Lograr Si no lo escribes Pues Se va como una idea Se va a ir al aire Llega al aire Y fue Llega al aire Yo les haría Yo les haría una pregunta O sea Hoy estás tú Dirigiendo tu vida Hacia donde tú quieres O vas como barquito así A donde te lleven las olas Toma ese timón Hacerse responsable De tu vida Es tomar ese timón Del barco Y decir Este es mi barco Quien se quiera subir Se sube conmigo Porque yo voy allá Quien se quiera bajar antes Adelante ¿Verdad? Qué bonito Pero este es mi timón Yo voy con mi barco Y vamos adelante Vamos adelante Vamos a aguantar mareas Tormentas Sol Hambre Angustia Muchísimas cosas Qué padre que lo lleves Acompañada Acompañado Pero si no se puede Que tú estés responsable De decir Yo tomé esta decisión Y así como la tomé Pues también me puedo Echar para atrás Sí Gracias Guau No pasa nada Pero llevar ese timón Y decir Yo estoy aquí plantada Y voy hacia adelante ¿No? Sí Eso es Eso es ser responsable Qué bonitos Bonitos consejos Nos estás dando Pues ya estamos por cerrar Ahí perdón que los interrumpa Yo sé que Pero ya para rapidísimo Para cerrar Un envío Un rapidísimo Un saludo Para Gerardo Martínez Que nos está viendo Saludos al programa Y Hola De finalizar Estamos a menos de un minuto Gracias a todos Gracias a todos por sintonizarnos Estén al pendiente El siguiente capítulo Pero ya tenemos Una invitada especial Se llama Alma Vásquez Nos va a compartir algo Sobre acerca de Esta es parte de la espiritualidad Para llegar a ser inquebrantables Aclarando No es nada de religión Nada de eso Y simplemente Agradeciéndote Mayra Por haber estado Gracias Jessica Del otro lado Gracias a ustedes Gracias a ustedes Nos despedimos Yo le doy el abrazo Que tú no le puedes dar amigo Yo se lo doy Saludos Nos despedimos Rapidísimo Con nuestras afirmaciones Ya sabes Del yo soy Para que te empoderes Un poquitito Cierra tus ojitos Simplemente donde estés Y rapidísimo Nos decimos Yo soy amor Yo soy abundante Yo soy una obra de arte Yo soy inmensamente Toda la riqueza Del universo Y yo soy inquebrantable Gracias, gracias Gracias por haber estado Muchísimas gracias Y nos vemos En un próximo episodio Saluditos Mayra Y saluditos Jessica Hasta luego Hasta luego Bye Gracias Saluditos Mayra